Muy buenos días, siendo las 10 y 17 del 14 de diciembre del 2021, con la presencia de las concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Norma Tawada, los concejales Ariel Cárdenas, Gerardo Ávila, Gerardo del Río y quien preside, Carlos Sánchez y Puente, con la ausencia informada del concejal Chamatrópolos, que va a entrar unos minutos más tardes, damos comienzo a la comisión del día de la fecha, comisión en su primer módulo de gobierno ilegales y en su segundo módulo de gobierno ilegales con obras y planeamiento. Primero, tenemos en el orden del día, en el primer módulo, el tratamiento del proyecto de ordenanza 316 del 21, servicio de intérpretes del lenguaje de señas argentino, independencias, actividades y actos municipales, capacitaciones en lenguajes de señas argentino, abro ordenanza 1935-CM09. El punto número 2, proyecto de ordenanza 243 del 21, se establece cartelería obligatoria, violencia contra las mujeres, modifica ordenanzas. Proyecto de ordenanza 259 del 21, senderos y sitios de montaña. Punto número 4 del orden del día, el proyecto de ordenanza 354 del 21, autoriza ejecutivo municipal, suscripción como dato, inmueble 192N 16101, junta vecinal Villa Lago Gutiérrez. En el punto número 5, el proyecto de ordenanza 223 del 20, se crea sector paisaje protegido municipal, denominado Desembocadura del Río Niriguau. El punto número 6, proyecto de ordenanza 383 del 21, modifica ordenanza 1862-CM08-SILOMBOB. Punto número 7, proyecto de ordenanza 403 del 21, desafecta dominio público, polígono, parcela 192E-450A, afecta dominio privado, fraccionamiento, adjudicación, barrio de las noticias. El punto número 8 de este primer módulo, el proyecto de ordenanza 344 del 21, aprueba acta de intención, permutas de tierras, se incorpora al Banco de Tierras Municipal. Y tendremos en el segundo módulo, la Comisión Conjunta de Gobierno y Legales con Obras y Planeamiento, el tratamiento del proyecto de ordenanza 372 del 21, aprueba primer esquema plan estratégico e integral de desarrollo de Bailoche. Tengo una moción, que es la modificación del orden del tratamiento de los proyectos, con la necesidad de tratar en el punto 3 del orden del día, lo que está previsto en el punto número 8, que es el proyecto de ordenanza 344 del 21, aprueba acta de intención, permuta de tierras, se incorpora al Banco de Tierras Municipal. Me dicen los concejales presentes si están de acuerdo en esa modificación. Le doy la bienvenida al concejal Pablo Chamatrópulos y a la presidenta del consejo, Natalia Almonacid. ¿Hay una moción? Concejal Gualas tiene la palabra. Gracias. No, simplemente no, por supuesto no tengo problema, lo único solo para decir que, como está invitada la presidenta del barrio, de la Junta Nacional de Salud Gutiérrez, por ese proyecto, ella a las 11 iba a estar ingresando, no sé si puedo mover ese horario, simplemente tener en cuenta a lo mejor eso, nada más, gracias. Bien, lo tenemos en cuenta y nos vamos comunicando con ella, pero entiendo que no va a ser tan extenso. Bien, entonces hacemos ese cambio en el orden del día y pasamos a tratar el punto 1 del orden del día, que es el tratamiento del proyecto de ordenanza 316 del 21, servicio de intérprete de lenguaje de señas argentino, independencias, actividades y actos municipales, capacitaciones en lenguaje de señas argentino, abroga ordenanza 1935-CM09, es un proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Economía, Haciendas y Finanzas y Desarrollo Económico, con fecha del 6 de diciembre del 2021, está en el expediente de FOJA 51 a 59, le doy la palabra a la doctora, la consejera Roxana Ferreira. Gracias, presidente. Como usted bien dijo, este proyecto busca abrogar la ordenanza 1935 del año 2009, que ha pasado ya por las comisiones, y habiendo también tenido su tratamiento y sus modificaciones pertinentes, yo quería pedir en esta comisión, si todos están de acuerdo, que se pueda dictaminar el proyecto, también para ir acelerando el proceso de cómo se va dando esta comisión, porque está muy cargada en todo su contenido. Si no hay ningún problema, voy a pedir que podamos dictaminar. Bien, entonces es un pedido de la autora, entiendo que no hay modificaciones, por lo menos en el tratamiento, durante esta comisión, estaríamos dictaminando el proyecto 316 del 21, Servicios de Intérprete de Lenguaje de Señas Argentinos en Dependencias de Actividades y Actos Municipales, Capacitaciones en Lenguajes de Señas Argentinos, abrogo ordenanza 1935-CM09. Como decía, sin ninguna modificación, el texto que estamos dictaminando es tal cual salió de la Comisión de Economías, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico el 6 de diciembre del 2021. Así que, concejal del Río, que me pidió palabra. Gracias, presidente. Simplemente para hacer una pequeña observación con respecto al artículo tercero, donde dice que cada departamento, un segundo, implementará la presente ordenanza de acuerdo al siguiente disposición. En el departamento ejecutivo, habla de agente capacitado en lengua de señas, lo mismo para el Tribunal de Contralor, pero no así para el Consejo Deliberante, que habla de un intérprete. ¿Esto va a quedar así de esa forma o también puede ser un agente capacitado? Porque habíamos visto en su momento la complejidad con respecto a lo que son los intérpretes, ¿no es cierto? Y simplemente me quedó esa duda, por ahí si la autora me la puede despejar. Después del reto estaría todo ok. Gracias, presidente. Bien. ¿Consejal Ferreira? Sí, presidente, gracias. Habla de intérprete en la sesión de apertura, las audiencias públicas de la fiscal y tarifaria, como del presupuesto, y un agente capacitado en lengua de señas para atención al público. ¿Es esa la pregunta, concejal del Río? Está contestada. Sí, está contestada. Gracias. No sé si tiene el reformulado correcto, que es de diciembre. El último reformulado es del 6 de diciembre. Sí, es el que se dictaminó en la comisión pasada. Bien. Ahí le digo a la autora un segundito que estamos verificando si no hay una falta de colocar alguna partida. Me dicen que no. A ver. Sí, el 36. Sí. Una información de coordinación que nos decía que faltaría integrar la partida a la que se afecta. No sé si la tuvieron en cuenta. Presidente, nosotros hicimos un reformulado que enviamos, que decía que se encomendaba al Tribunal Contralor que aplique la partida que considere para este proyecto de ordenanza. ¿Por qué? Porque había varias partidas. Entonces, consultamos en coordinación y nos dijeron que la mejor manera de expresarlo era así. Eso fue lo que agregamos al último reformulado. No sé si está. Concejal Almolací, pide la palabra. Sí. No sé si la pregunta es sobre la partida que se afecta del Consejo Municipal. Porque capaz que es esa también. En ese caso, como para ponerlos en conocimiento, cuando dialogamos con la concejal Ferreira, yo le comenté que nosotros en el presupuesto del Consejo Liberante este año sí hicimos una discriminación de los programas que íbamos a crear. Vieron que nosotros tenemos los programas y después está Administración Central, Consejo Liberante. En la Administración Central, Consejo Liberante, cuando ustedes entran al LEDI, se va a describir cuatro solapas, de las cuales una de esas solapas es aperturas de sesiones y audiencias públicas. O sea, este año lo que hicimos con la cesaría contable fue discriminar los gastos de Administración Central por los proyectos que teníamos programados. Nos parecía importante empezar a discriminar cuánto se gastaba desde el Consejo Deliberante en audiencias públicas y la apertura de sesiones. Eso entiendo que se va a crear a partir de que aprobemos el presupuesto actual. Sí, pero ya está proyectado para la ejecución del año siguiente. Está discriminado y ha sido presentado haciendo así, de esa manera. Entonces, una vez que aprobemos el presupuesto, va a estar. Por eso marcamos ahí la partida que dice apertura de sesiones y audiencias públicas, que está dentro del programa Administración Central, Consejo Deliberante. No sé si eso responde a la pregunta que ha hecho Coordinación. Si está bien expresado así, entiendo que una vez aprobado el presupuesto, se crea esa partida. Bien, muchas gracias, Consejal Almonacid. Consejal Ávila. Gracias, Presidente. No, simplemente era para hacer un tiempo para ver la partida, poner en valor la iniciativa, agradecer a la Consejal Ferreira la presentación de la misma, y obviamente valorar la posibilidad de que se ha llegado a un acuerdo con las diferentes situaciones que había que tener en cuenta en la iniciativa, con la parte de la Presidenta del Consejo, los diferentes actores que han dado su opinión técnica al respecto. Y la importancia, obviamente, de poder avanzar en consolidar o mejorar la normativa que estaba vigente para darle mayor visibilidad a todo el colectivo de personas sordas de nuestra ciudad. Así que solamente para agradecer y, obviamente, adelantar el voto. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Consejal Ávila. Bueno, creo que la respuesta de la Consejal Almonacid aclaró la situación de las partidas, y esa es la partida que menciona la Consejal Ferreira. Bien, entonces, si les parece, avanzamos con el dictamen. Simplemente lo menciono, el proyecto de ordenanza 316 del 21. Dictamen de la Consejal Roxana Ferreira. Positivo, Presidente. Dictamen de la Consejal Julieta Wallace. Positivo. Dictamen del Consejal Gerardo Ávila. Positivo. Dictamen del Consejal Chamatrópulos. Positivo, Presidente. Dictamen del Consejal Cárdenas. Positivo. Dictamen del Consejal Gerardo del Río. Positivo. Dictamen de la Consejal Natalia Almonacid. Positivo. Y con mi dictamen positivo, entonces queda dictaminado a favor, por unanimidad, del proyecto 316 del 21. Pasamos al punto 2 del orden del día, es el proyecto de ordenanza 243 del 21, se establece cartelería obligatoria, violencia contra las mujeres, modifica ordenanzas. Proyecto que viene con dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas y Desarrollo Económico, con fecha del 16 de noviembre del 2021, en FOCAS 31, y el último reformulado es de fecha 29 de noviembre, que está en FOCAS 62 a 75. Le doy la palabra a la autora, a la concejal Ferreira. Gracias, Presidente. Este proyecto también pasó ya por tres comisiones, es un proyecto que hemos estado trabajando. Si bien este proyecto que tienen todos en el DRAI, va a tener una modificación, hoy estuvimos hablando con el presidente del blog, que juntos somos Río Negro, para hacer una modificación, de que sea una ordenanza, que tenga una vigencia de 365 días, con la posibilidad de renovarla el año que viene. A lo que yo le contesté como autora, que no tenía problemas porque quería modificar algunos detalles que fueron apareciendo en el proyecto original, se fue modificando, y bueno, me parece que estaría bueno revisarla el año que viene. Creo que se ha trabajado, se ha trabajado también con el Consejo de la Mujer, con las cuales también quiero que participen en si hay un nuevo proyecto de ordenanza, una renovación de esta ordenanza, si es que así se quiere, volverlo a trabajar y reverlo dentro de 365 días. Así que acá me manda el presidente el artículo. Bueno, después le contesto, Presidente, cualquier cosa. Muchas gracias. Pero bueno, yo creo que se ha trabajado durante varios meses y en varias comisiones, y también quería pedir si es posible dictaminar en esta comisión. Bien, muchas gracias, concejal Ferreira. Esa es la propuesta que se hace a la modificación del artículo 17. Si está de acuerdo, se establece que la presente ordenanza tendrá vigencia por el plazo de 365 días, a partir de su promulgación, pudiendo renovarse por idéntico término mediante ordenanza a dichos fines. Concejal Ferreira. Sí, no, también recordar que había un artículo donde decía que esta cartelería debería ser renovada, y por eso también considero que está bueno revisarlo dentro de 365 días, porque también es posible, si Dios quiere, tener más políticas públicas que tiendan a la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y tal vez se podría agregar también en la cartelería. Así que me pareció que era una buena opción, ya que habíamos quitado ese artículo que decía de renovación de cartelería. Gracias, presidente. Bien, si están de acuerdo, y ahí por ahí también le pido su mirada a nuestra asesora letrada en relación a la modificación de ese artículo 17, si en ese texto queda aclarado. Carlos, ¿me podrías repetir el artículo? ¿Cómo quedaría? Porque no pudo bajar el reformulado. Bien, el reformulado, la idea es modificar ese reformulado en su artículo 17, y el texto sería, se establece que la presente ordenanza tendrá vigencia por el plazo de 365 días, pudiendo renovar, perdón, lo leo de nuevo, se establece que la presente ordenanza tendrá vigencia por el plazo de 365 días a partir de su promulgación, pudiendo renovarse por idéntico término mediante ordenanza a dichos fines. Perfecto, perfecto. Si está claro, era lo que habíamos conversado antes. Bien. Bueno, si le parece entonces a la autora, podríamos dictaminar el proyecto con esa modificación, salvo que tenga algún pedido de palabra de otro concejal. Bien, avanzamos entonces, concejal Ferreira. Vamos a dictaminar el proyecto de ordenanza 243 del 21, se establece cartelería obligatoria, violencia contra las mujeres, modifica ordenanzas, es el mismo texto dictaminado en la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, con fecha 16 de noviembre del 2021, con la modificación incluida en esta comisión. Bien, dictamen de la concejal Ferreira. Positivo, presidente. Concejal Wallace. Positivo. Concejal Ávila. Positivo. Concejal Chamatrópulos. Positivo. Concejal Cárdenas. Positivo. Concejal del Río. Positivo. Concejal Almonací. Positivo. Y con mi dictamen positivo, entonces queda dictaminado de forma positiva por unanimidad, el proyecto de ordenanza 243 del 21, se establece cartelería obligatoria, violencia contra las mujeres, modifica ordenanza. Bien, pasamos al punto 3 del orden del día, según el acuerdo de modificación del orden, es el tratamiento del proyecto de ordenanza 344 del 21, aprueba acta de intención, permuta de tierras, incorpora al Banco de Tierras Municipal. Este proyecto tiene un dictamen de asesoría letrada, con fecha 12 de agosto del 2021, y el último reformulado es de fecha 9 de agosto del 2021. Bueno, le doy la palabra a la concejal Natalia Almonací. Bueno, gracias, presidente. Sí, está en foja 351, en las 355, como para poder referenciar, ese es el último reformulado que habíamos ingresado en su momento, luego de la exposición, cuando estuvo Nicolás Pedernera y Beatriz Sánchez, que hicieron algunas consideraciones con respecto al artículo 2, que quedó más explicitado con esa modificación. Y después, bueno, comentarles un poco cuál fue el camino que hemos seguido desde la última vez que habíamos tenido el proyecto de tratamiento. ¿Se acuerdan que la última vez que tuvimos el proyecto de tratamiento habíamos dado, la anterior vez, mejor dicho, habíamos dado revista un poco al registro de observaciones que habíamos abierto, de las cuales teníamos, bueno, una gran cantidad de notas pidiendo y acompañando la sanción de la ordenanza, y una que nos había puesto a trabajar con los diferentes bloques en conseguir alguna alternativa, que era la que había acercado la cooperativa Kimmeir-Ruca, con respecto a que el propietario de las reservas fiscales, en el caso de que se aprobara la permuta, se haga cargo de la infraestructura pertinente de las reservas que recibiría con esa infraestructura. A partir de eso, acordamos en la comisión poder elevar la consulta, la asesoría letrada, que envía el dictamen manifestándonos obviamente la situación de que no se habían hecho contribución por mejoras, como ustedes saben, y los vecinos que seguramente nos están mirando, hay dos formas de ir por contribución por mejoras, una en la que el Estado es parte y acompaña con el 30% de esa contribución, o en la que dos privados realizan esa contribución por mejoras, en la que nosotros como concejales declaramos de interés la obra y obligatoriedad de pago. En este caso, la cooperativa no había ido por este camino porque es un instrumento más, no es que es necesario que lo haga, entonces era muy difícil poder hacer que el propietario, en el caso de que se aprobara la permuta, luego tuviera que hacerse cargo de esa infraestructura. Más allá de eso, la cooperativa todavía, aunque la obra esté terminada o alguna que tenga un proceso, tiene la posibilidad de presentarlo al Consejo de Libre, entonces obviamente al área del Ejecutivo que corresponda, presentarlo y que eso se pueda ejecutar, para eso obviamente la permuta tiene que estar aprobada porque el propietario, en el caso de que esté aprobada la permuta, sería un propietario más dentro de los que tendrían que ir por la desablegatoriedad de pago, luego nosotros le cruzamos igual, más allá de lo que nos manifestó el dictamen de asesoría letrada del Ejecutivo, a Pablo Bullaude, le cruzamos una nota para solicitarle efectivamente nos certifique si se habían iniciado esas contribuciones y el carácter de las reservas que recibiría el Estado en función del desarrollo que se había aprobado por la ordenanza hace ya varios años. En ese contexto, Pablo, bueno, Bullaude nos clarifica por la nota que está también anexada al expediente, que no se habían iniciado esas contribuciones y que lo que recibía el municipio era un lote urbano y no rural. Entonces, era muy complejo llevar adelante desde el Estado como intermediario un acta de intención entre la Barabañán, que es el propietario del 21 de septiembre, y la cooperativa Kemei. Independientemente de eso, y a partir de algunas reuniones con diferentes ediles de otros bloques, habíamos avanzado en la posibilidad de nosotros ser facilitadores de esa acta de intención entre los dos propietarios, entre los dos privados, para poder anexarlo y nosotros acompañar ese proceso. Y fue, bueno, como le he comentado informalmente a los otros bloques, ha sido muy difícil poder conseguir la información, la certificación de los avances de la obra y las constancias de pago de parte de la cooperativa Kemei-Runka. Lo que me había manifestado su presidente en una conversación que hemos tenido había sido que las dos que estaban finalizadas eran el agua y la luz, si no me equivoco, por lo que él me había manifestado, pero no me acercó durante el tiempo que ha transcurrido de esa conversación hasta ahora el certificado, el avance, o sea, el certificado final de obra y el avance como para poder trasladárselo al abogado de Balabanian y poder generar que esos dos actores llevaran adelante esa acta de acuerdo. Más allá de que en este caso el representante de Balabanian, Torres, ha manifestado por diferentes maneras, incluso por un mail que tenemos también dentro de las comunicaciones que hemos tenido que estaba interesado en compensar si es que así tenía que hacerlo. La realidad es que el 7 de diciembre alrededor de esa fecha Cristian Pugas me acerca a un presupuesto actualizado de esas obras y a partir de eso es que la realidad es que es medio complejo seguir en este camino de facilitador de esa acta y como lo he manifestado digo, realmente no hay mucho más para tratar en este proyecto. La realidad es que la intención del Consejo Liberante ha estado constantemente de poder generarlo no se ha podido concretar por esta falta de documentación que yo les había marcado y la realidad es que el proyecto no tiene mucho más para seguir en comisión que esta situación. Lo cierto es igual que para darle tranquilidad a los vecinos del IMEI RUCA es que está la posibilidad siempre que el acta de intención se apruebe que una vez que la reserva fiscal pase a manos del privado deje de ser pública se haga el mecanismo pertinente de contribución por mejoras obligatoriedad de pagos al declarar de interés la obra y la prioridad de pago para que en este caso Balabañán si es que se aprueba esta acta tenga que afrontar los gastos de la infraestructura que se hayan hecho en esa zona. Digo, siempre y cuando obviamente la cooperativa cumpla con los procedimientos administrativos de esa contribución. O sea, que no es que es algo que no se va a poder que los vecinos no van a a poder ver el pago o sea, va a estar en la misma condición que los demás. entiendo que había ciertos reparos de parte de la cooperativa por dos obras que están llevando adelante que es la de cordón cuneta y creo que si no me equivoco la del gas si no me equivoco perdón, no quiero meter la pata en eso pero sé que la de cordón cuneta ha sido así que ya la estaban avanzando bueno, en este caso si la cooperativa una vez aprobada el acta de permuta así lo considera lo que debería hacer es justamente esta acción o obviamente sentarse con el propietario de la misma manera que con los cooperativistas para que afronte su parte eso es un poco el recorrido que hemos venido haciendo sé que había la intención de todos los bloques de este consejo delirante de generar esta acta entre los dos privados y por lo menos tenerla anexa al expediente la realidad que he fracasado con rotundo éxito y la realidad no tengo mucho más para que el proyecto siga en tratamiento en la comisión por eso era un poco la intención de ponerlo en comisión comentarles esta situación que ya se la he podido comentar de manera privada y si es menester de los diferentes bloques poder pedir el dictamen del proyecto entendiendo que se avecina el cierre del año legislativo y que sería importante poder avanzar en esta resolución eso presidente gracias consejal Almonacid tiene la palabra la consejal Ferraira no presidente la palabra la había pedido antes bien perfecto entonces muchísimas gracias no tengo ningún pedido de palabra creo que fue ahora sí consejal Wallace tiene la palabra gracias presidente no simplemente decir que bueno la verdad que cuando nosotros advertimos este intercambio de tierras por reserva fiscal que en realidad lo que hoy estamos tratando sí tuvimos la intención y en eso también me consta el trabajo que ha hecho tanto la presidenta del consejo con la asesora letrada la charla que hemos tenido entre los distintos bloques como para generar un acuerdo algún tipo de compensación con la cooperativa entendiendo las obras de infraestructura que ya existen en el lugar pero bueno al no tener una novedad respecto de eso y entendiendo que igualmente existe el régimen de contribución por mejoras para que eso se pueda hacer a posterior y también entendiendo que es una solución para regularizar una porción del barrio 29 de septiembre es que vamos a acompañar el proyecto gracias concejal Wallace concejal Cárdenas gracias presidente también ir en la decir que estuvimos con muchas reuniones con presidencia con respecto a este tema decir también que se intentó hasta por lo menos ayer tratar de de poder tener el acta para poder adjuntarla al y que también entendiendo que vamos a a poder mejorar la situación de de una parte del 29 de septiembre nuestro acompañamiento también va a estar bueno muchas gracias concejal Cárdenas concejal del río gracias presidente y ratificando lo dicho por los concejales preopinantes desde nuestro bloque también hemos visto el esfuerzo que se ha hecho para poder avanzar en lo que se había solicitado y entendiendo la relevancia y la importancia que tiene este proyecto para muchos vecinos desde nuestro bloque también vamos a acompañar el dictamen del mismo gracias presidente gracias concejal del río bien entonces entiendo que hay intención fue clara la concejal del monasir en relación a todos sus términos y cómo se ha ido avanzando con el proyecto así que vamos a dictaminar el proyecto ordenanza 344 del 21 aprueba acta de intención permuta de tierras incorpora al banco de tierras municipal estamos dictaminando un texto sin modificaciones el último reformulado del 9 de agosto de 2021 me dice si es así presidenta bien entonces dictamen de la concejal ferreira positivo presidente dictamen de la concejal gualas positivo dictamen del concejal ávila positivo dictamen del concejal pablo chamatrópulos positivo dictamen del concejal cárdenas positivo dictamen del concejal del río positivo dictamen de la concejal al monasir positivo presidente bien y con mi dictamen positivo entonces también queda dictaminado de forma positiva por unanimidad el proyecto de ordenanza 344 21 aprueba acta de intención permuta de tierras incorpora al banco de tierras municipal muchísimas gracias bien pasamos entonces al punto 4 del orden del día el proyecto tratamiento del proyecto de ordenanza 259 21 senderos y sitios de montaña tiene dictamen de la comisión de obras y planeamiento con fecha 13 de diciembre del 2021 consta en foja 121 a 130 en el expediente concejal Gualas tiene la palabra concejal Ávila tiene la palabra disculpe para compartir con la con la autora porque es la inquietud como ella había manifestado que a las 11 entraba a la presidenta de la junta vecinal si por ahí amerita que hagamos un cambio del orden del día para no demorarla no sé concejal pulita o como lo para no arranquemos en el desarrollo de esta iniciativa y por ahí después nos atrasemos en lo otro si no tengo problema no sé si ya está en sala de espera ahí veo que está Vanina está Vanina bueno entonces es una moción el cambio de orden del día si les parece concejal Natalia de Moracir yo estoy de acuerdo con el orden del día no si quería decir eso sino que quería despedirme de la comisión porque tengo otras acciones en nombre de la presidencia entonces vamos a a seguir mirando por el canal de YouTube seguramente la acción pero bueno me tengo que retirar bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por la presidencia hasta luego bien entonces vamos hay una moción es que es el cambio un nuevo cambio del orden del día la idea es poder tratar el proyecto de ordenanza 354 al 21 autoriza ejecutivo municipal suscripción como dato inmueble 192 N161 01 Junta Vecinal Villalago Gutiérrez pasaría a ser dentro del orden del día el tratamiento del proyecto en el orden número 4 estamos de acuerdo de acuerdo perfecto entonces iniciamos tratamiento del punto 4 del orden del día el proyecto de ordenanza 354 del 21 autoriza ejecutivo municipal suscripción como dato inmueble 192 N171 01 Junta Vecinal Villalago Gutiérrez tiene dictamen de comisión de obras y planeamiento con fecha 26 de noviembre y está invitada en esta ocasión a participar la señora Vanina Serra presidenta de la Junta Vecinal del barrio Villalago Gutiérrez le voy a dar en primer lugar la palabra a la autora concejal Julieta Wallace gracias presidente bueno primero darle la bienvenida a Vanina la presidenta de la Junta Vecinal de Villalago Gutiérrez hace muchos años que nos conocemos así que muy contenta que esté ocupando ese lugar bueno simplemente la verdad que ya hemos tratado en la comisión de obras este proyecto de ordenanza que como ustedes saben busca ceder en como dato un predio que se encuentra allí en las inmediaciones de la Junta Vecinal me parece que lo importante hoy es escucharla a Vanina y a partir de eso comentar en qué situación formal se encuentra el proyecto si les parece bien de acuerdo concejal Wallace bienvenida Vanina muchas gracias por acompañarnos por participar tiene la palabra bueno básicamente nosotros hace muchos años bueno la concejal iguales lo sabe estamos necesitando el predio por un tema social el barrio creció muchísimo somos cuatro barrios dentro de la Junta Vecinal en las cuales tenemos la necesidad del predio por un tema social un tema estratégico no tenemos un lugar en donde ni repartir los módulos ni poder dar los tickets de garrafas ni hacer ningún tipo de taller con los chicos o entrega de leñas o lo que fuere es algo que lo venimos pidiendo hace muchísimos años en lugar del predio es una necesidad la situación geográfica está creciendo mucho la demanda habitacional estos últimos años se ha visto muy afectada y es estratégico que lo tengamos estamos queriendo construir antes de que venga el invierno por bueno todos lo conocemos como es Bariloche en invierno que no se puede construir y la realidad es que bueno hemos conseguido una persona que desinteresadamente nos ha facilitado poder empezar esta obra que la venimos deseando hace muchos años a manera totalmente de préstamo hacia los que integramos la comisión y hacia los barrios por esto mismo que decía que hace muchos años que lo estamos buscando y que lo necesitamos y bueno la plata se nos está licuando el dinero ya no alcanza y es como que bueno estamos como queriendo empezar a acercar a hacer los trámites de mojonamiento que tenga que ver todo con la estructura del inmueble y que esté totalmente de manera correcta es decir con los mojonamientos que tiene que tener con la red de gas con la red de agua con la red de luz y bueno y todo eso implica tener que empezarnos a mover la realidad es que los vecinos lo esperan muchísimo por el sentido de pertenencia que necesitamos dentro de los cuatro barrios dentro de la junta vecinal bien muchísimas gracias no de nada a ustedes concejal gualas gracias presidente bueno decir este es un un proyecto que viene lo hemos tratado en varias oportunidades en la comisión de obras se ha reformulado en función de de distintos aportes que se hizo desde la asesoría letrada y también aportando información que nos había pedido ustedes como podrán ver en el drive se encuentra bueno no solo obviamente el proyecto sino también todo lo que tiene que ver con el registro de observaciones que se realizó y que no hubo ningún tipo de de observación también se adjuntó el estatuto social de la junta vecinal la proclamación de las autoridades la resolución de la junta electoral la fotocopia del DNI de las autoridades certificada la conformación de la junta vecinal tenemos también ahí el anexo 1 que el anexo 1 es el contrato en sí mismo de comodato que ahí sí voy a aportar dos modificaciones técnicas que me hizo ver la asesora letrada y el anexo 2 que sobre todo está el detalle de las actividades a desarrollar y el croquis de la obra a realizar en este sentido decir que consta también del drive el informe del catastro parcelario de la provincia de Río Negro donde aparece como propietario la municipalidad de San Carlos de Bariloche en esto me quisiera detener un segundo por ahí nosotros advertimos por lo menos que falta el informe del registro de la propiedad del inmueble algo que por ahí el concejal Avila me podrá decir si es así o no se ha hecho el pedido desde la comisión de obras eso todavía aún digamos nos falta esa esa información pero bueno la verdad es que con el si bien es cierto que el catastro parcelario no acredita dominio lo cierto es que sí aparece la municipalidad en él y que también el propio instituto ha hecho la certificación en el lugar un acta de verificación dando cuenta de la situación del inmueble que está desocupado que no no tiene ningún tipo de posesión ni mejoras es decir la situación en la cual se encuentra hoy y también la inscripción que ha hecho la junta vecinal al banco de tierras del instituto municipal conforme fue pedido en el en el dictamen decir que que bueno lo único que esto tiene un dictamen también de la comisión de obras que fue todos los bloques han dictaminado favorablemente y bueno lo único que que nos quedaría pendiente digamos es eso hacer la consulta si al al resto de los concejales también teniendo en cuenta experiencias que se hayan realizado en este sentido proyectos de ordenanza incomodato nosotros la idea obviamente es poder este aprobar este proyecto antes del cierre del año y no diferir su tratamiento para para mediados de marzo recién una vez que se encuentre ya este el periodo legislativo ordinario así la junta vecinal puede este contar obviamente se firme el comodato pero nosotros ya autorizando eso quedaría solo la firma entre la junta vecinal y el intendente para que sea en este verano que puedan tomar posesión del predio y empezar a realizar las obras yo hice la consulta en este sentido y bueno es digamos potestad de los concejales poder decidir el avanzar o no sin la respuesta al registro de la propiedad del inmueble que no pude verificar la fecha del envío de este informe pero bueno esa es la situación del expediente nosotros como bueno como autores y la junta vecinal como iniciadores hemos aportado toda la documentación que sea requerido lo único que falta es esta esta información así que ahí dejo también a criterio de los concejales a ver si es oportuno avanzar con el catastro parcelario de la provincia de Río Negro donde consta esta situación o si les parece teniendo en cuenta que igualmente vamos a tener una sesión más podríamos esperar pero teniendo en cuenta esta situación que a lo mejor esa información no llegue o se pueda reclamar desde la comisión de legales ahora eso es lo único que faltaría para poder avanzar en el dictamen de este proyecto gracias concejal Wallace tiene la palabra el concejal Avila gracias presidente bueno bien como manifestaba la concejal Wallace se ha hecho el reglamento por parte de tierras y viviendas del sitio eso ya han podido remitir y está juntado también decir que está hecha como decía la concejal la previsión digamos a la espera de la aprobación de la ordenanza el banco de tierras municipal de esta afectación digamos en beneficio de la junta vecinal el pedido digamos en este caso el registro propiedad lo ha hecho en un instituto en este caso ya van un par de semanas que lo ha realizado pero no hemos tenido aún respuesta lo cierto es que y esto lo dije creo que en la comisión de obras en términos de la calidad de información que muchas veces hay entre el registro de propiedad y el catástro provincial el catástro provincial tiene una base de datos mucho más actualizada y que realmente así nos lo manifiestan en diferentes pedidos de informe y en este caso puntual yo no creo que difiera la información que nos pueda requerir el RPI en alguna oportunidad podemos insistir podemos ver en qué estado está el trámite de esa respuesta si la autora así lo solicita pero lo cierto es que no creo que cambie digamos la cuestión de fondo y información que el catástrofe provincial tiene en su registro y que de alguna forma también es lo que refleja el carácter municipal y el propio instituto con lo cual en términos prácticos y teniendo en cuenta la cercanía del fin de año y todo lo que ha manifestado Vanina en términos de la premura en que esto se pueda avanzar y pueda darse justamente el inicio de las tareas ya en el terreno obviamente tengamos en cuenta que una vez que lo llevemos a sesión esto tiene un plazo de promulgación y luego tiene que procederse a la firma del convenio con lo cual vamos a darnos seguramente una demora de por lo menos un mes en que esto salga robado se promulgue y todo con lo cual me parece innecesario en esta instancia en la que estamos seguir exigiendo esa normativa a la cual cuando llegue la podemos acercar pero no creo y en este sentido estoy 99% seguro en eso de que cambie sustancialmente lo que hoy nos toca ver en la comisión y por sobre todo la información que ya hay catástrofe provincial nos manifiesta en su informe en resumen por mi parte creo que se puede avanzar obviamente si la autora sí lo solicita y si no seguiremos insistiendo a ver si nos llega esa información desde Dios gracias concejal Ávila ahí bueno obviamente lo dejo a criterio de la concejal Wallace el avance sobre el dictamen pero entiendo también que había mencionado algunas modificaciones en el articulado del proyecto primero por ahí para coordinación o vemos nosotros si acercamos después el reformulado una modificación de forma que me hace ver Josefina que en la cláusula quinta del anexo 1 es decir el comodato en sí mismo donde dice como comodante debe decir comodatario hay un error yo igualmente después lo puedo acercar y en vez de impuestos que diga tributos nacionales provinciales y municipales porque impuestos bueno pareciera que referiría solo a nacional y provincia que haría municipalidad fuera entonces tributos que es un término genérico nacionales provinciales y municipales esas serían las dos modificaciones del anexo 1 yo la verdad que obviamente me gustaría poder avanzar y dictaminar lo que no quería era que quede digamos algo impuesto y que los concejales en realidad pretendan esperar esa información si el resto está de acuerdo con pasar a dictamen entendiendo esto que dice el concejal Ávila con el cual concuerdo que digamos en general Catastro tiene la información actualizada respecto de lo que es el registro de la propiedad del inmueble de hecho nosotros nos manejamos en general salvo algunas particularidades como el caso por ejemplo del 29 de septiembre que hace poco lo vimos donde ahí se acompañó un formato de dominio pero en general cuando no hay un titular registral distinto en la plancheta Catastral avanzamos en ese sentido teniendo en cuenta que aparte el lugar y con la certificación que se hizo está claramente desocupado y que bueno se advierte que es propiedad del estado municipal de la municipalidad si todos están de acuerdo yo pediría dictamen sin perjuicio de quedar pendiente esta información que lo que va a hacer va a ser ratificar la plancheta de Catastro bien perfecto entonces si estamos de acuerdo avanzamos con el dictamen con las modificaciones previstas en el en el anexo uno tanto su cláusula quinta como la mención a atributos en lugar de impuestos ¿no? esa modificación la vamos a dejar plasmada hoy o va a entrar un reformulado de ese anexo para la la comisión después de de dictaminado el proyecto perdón para la sesión después de dictaminado el proyecto como les pareja si quieren lo charlamos con coordinación a ver qué es lo que es lo mejor y lo hacemos presentamos el reformulado el anexo uno con la constancia de estas modificaciones bien bien si entiendo ahí por lo que también aporta el concejal Ávila son modificaciones menores pueden entrar y lo vemos previo a la a la sesión concejal Cárdenas tiene la palabra gracias presidente sí entendiendo que son cuestiones de forma y también la veracidad que necesita hoy el barrio para poder tener su espacio o tener su su lote para su junta vecinal y la importancia que genera para todos los vecinos de todos sus barrios creo que que podemos si así la autora lo requiere avanzar y hacer las modificaciones estas que son de forma para la próxima sesión perfecto consejal Cárdenas de coordinación nos dicen que podemos dictaminar con modificaciones llega sesión con las modificaciones en el dictamen si bien entiendo entonces que esas esas modificaciones ya fueron planteadas si les parece pasamos al dictamen dictamen del proyecto de ordenanza estamos en punto cuatro proyecto de ordenanza 354 del 21 autoriza ejecutivo municipal suscripción como dato inmueble 192 N 161 01 junta vecinal villa lago gutiérrez el mismo texto que fue dictaminado en la comisión de obras y planeamientos con fecha 26 de noviembre y con las modificaciones planteadas durante esta comisión dictamen de la concejal Wallas positivo concejal Ávila positivo concejal Chamatrópulos positivo concejal Cárdenas positivo concejal del Río no lo tenemos la concejal del Río se retiró también la concejal Ferreira bien y con mi dictamen positivo queda dictaminado entonces de forma afirmativa por la totalidad de los presentes el proyecto de ordenanza 354 del 21 que autoriza al ejecutivo municipal la expresión como dato con la junta vecinal Villalago Gutiérrez agradecerle lógicamente la participación a Vanina Serra y felicitarla y decirle lo mejor de los éxitos para todos los que vienen con este nuevo proyecto muchas gracias a todos por la atención que tengan buenos días muy buenos días bien concejal Ávila me dice que faltó no dictaminaron todos los concejales presentes bien pasamos al punto 5 del orden del día es el tratamiento del proyecto de ordenanza 259 del 21 senderos y sitios de montaña proyecto que viene con dictamen de la comisión de obras y planeamientos de fecha 13 de diciembre del 2021 tiene un último reformulado de esa fecha que consta en foja 121 a 130 le doy la palabra a la concejal Julieta Wallace gracias presidente bueno este es un proyecto que también tuvo hay que hacer memoria para eso pero tuvo su tratamiento en la comisión de obras recordarán ustedes que estuvieron presentes los iniciadores de este proyecto distintos deportistas de nuestra ciudad que se dedican no solo a la escalada sino también al trekking al mountain bike todas actividades de montaña que lo que hicieron justamente fue relevar distintos sitios de nuestra ciudad para poner en valor sobre todo las actividades deportivas que se practican en nuestra ciudad ustedes saben que hace pocos días salió también una ley nacional que pone en valor todas las actividades de montaña y bueno nuestra ciudad obviamente es muy importante en ser pionera en la práctica de este deporte y en su continuidad y sabemos cómo esto va asociado al turismo pero más allá de los fundamentos que creo que entre todos vamos a compartir decir que estuvimos trabajando un texto por eso el reformulado que fue presentado el día de ayer para afinar algunas cuestiones que a lo mejor hacían algún o presentaban algún tipo de incongruencia respecto de cómo avanzar en su practicidad más allá de compartir los fundamentos a la hora de poder legislar cómo poder hacerlo para que esto efectivamente tenga algún tipo de impacto con ello lo que voy a comentar son las modificaciones que se presentaron sin antes decir también que bueno estuvimos algunas reuniones también con el concejal Ávila con el concejal mandato cumplido Andrés Martínez Infante con la asesora letrada Josefina González Elizondo quien aportó muchísimo a esta versión que presentamos en el día de ayer paso a comentar cuáles son las modificaciones cualquier duda presidente por ahí me interrumpen como para hacer la consulta en primer lugar decir que el artículo primero y el segundo se subsumen en el primero que es el primero es reconoce al montañismo como actividad de fomento desarrollo cultural y socio recreativo en razón de su aporte positivo a la cultura el ambiente y a las actividades de desarrollo humano menciona cuáles son las actividades del montañismo menciona ascenderismo trekking ascensionismo escalada ciclismo de montaña carreras de montaña y parapente todo eso estaba lo que se agrega sí es y toda actividad deportiva o recreativa realizada en los sitios enumerados en el registro así como todas las técnicas necesarias para concretar dejamos ahí abierto a la posibilidad de que luego la autoridad de aplicación puede incorporar otro tipo de actividad deportiva o recreativa eso es la única modificación ahí hasta ahí que encontramos respecto del dictamen esta posibilidad de apertura de otras actividades deportivas o recreativas el artículo 2 y 3 quedan en realidad eran el 3 y 4 esos quedan igual reconoce a la senda y sitios deportivos de uso histórico como aquellos lugares y recorridos que han perdurado al menos durante 10 años y son reconocidos por la población sin haber modificado su trazado es decir conceptualiza estos lugares a diferencia de los sitios de uso deportivo que es el artículo tercero en este reformulado donde se reconocen como sitios de uso deportivo a todos aquellos lugares utilizados para la práctica del montanismo en sus diversas modalidades a partir de allí el artículo 4 que si se modifica acá lo que hicimos fue ustedes lo van a ver un poco más adelante pero es importante ya adelantarme a esto para que se entienda el artículo 4 es la posibilidad de crear un comité técnico justamente que va a tener ciertas actividades en forma coordinada con la autoridad de aplicación la autoridad de aplicación es la subsecretaría de deportes entonces este registro de sitios de práctica de montanismo en el artículo 4 creamos este registro municipal cuya confección y actualización estará a cargo de la autoridad de aplicación con la cooperación del comité técnico para el acceso a las actividades de montanismo la idea en este caso no es y esta es una de las modificaciones importantes no es aprobar los anexos 1, 2, 3 y 4 que son los sitios que se fueron relevando sino que la autoridad de aplicación en forma conjunta con este comité puedan efectuar ese relevamiento tomando especial consideración en todos estos sitios relevados por eso encomendamos a la autoridad de aplicación que efectúe un relevamiento de sitios de montanismo para la confección de ese registro ustedes recuerdan que en la versión anterior ya el registro incorporaba a los anexos y nosotros los aprobamos en este caso y también bueno a recomendación de la asesora letrada y demás como hay sitios que pueden ir modificándose todo el tiempo incluso hay un anexo que refiere que es el anexo de trekking a la página hoy que tiene esos sitios relevados como eso se puede ir modificando todo el tiempo si nosotros aprobamos esos sitios por ordenanza para su modificación luego hay que modificarlos por ordenanza entonces darle como una agilidad a la autoridad de aplicación para que en forma conjunta con el comité puedan efectuar ese relevamiento pero sí tomando especial consideración en lo que nosotros aportamos a este proyecto de ordenanza que creo que es una de las cuestiones más más ricas que tiene que es el relevamiento que hicieron los iniciadores todo lo que es el listado y mapa de las escuelas o parés de escalada en roca y sus ascensos listado de senderos y circuitos mountain bike running senderismo listado de senderos de trekking senderismo y también el anexo 4 que se había incorporado posteriormente que tiene que ver con los sitios de parapente entonces eso sí es una modificación importante nosotros entonces no estaríamos con la propuesta obviamente no aprobar estos anexos sino que sea la propia autoridad de aplicación en coordinación con este comité técnico quien efectúe ese relevamiento con especial consideración en estos sitios que han sido relevados el registro tiene como objetivo esto también lo incorporamos la identificación y evaluación de la dificultad de los senderos y sitios de práctica de montañismo justamente para que pueda en ese relevamiento que haga incorporar el grado de dificultad que tenga cada uno de los sitios relevados también el uso deberá ser obviamente el relevamiento de aquellos sitios que revistan la calidad de uso histórico que hace un ratito veíamos el concepto que es aquellos sitios que tienen al menos 10 años de uso y que no ha sido modificado su trazado el artículo 5 es la posibilidad de incorporar sitios al registro esto que decíamos que puede incorporar todo el tiempo tanto incorporar nuevos como recatadorizar también nuevos sitios de montaña y ahí sí incorporamos que el comité técnico así se llama para el acceso a las actividades de montañismo por iniciativa propia o a solicitud de organizaciones de la comunidad puedan proponer a la autoridad de aplicación la incorporación o en su efecto recategorización de nuevos sitios en el registro esto estaba esta posibilidad de incorporar justamente nuevos sitios a propuesta de la comunidad el artículo 6 es nuevo crea este comité técnico para el acceso a las actividades de montañismo el que estará integrado por un representante de la autoridad de aplicación un representante del club andino bariloche un representante del parque municipal yao yao un representante de la universidad nacional del comahue un representante por cada una de las asociaciones representantes de los distintos deportes asociados al montañismo un representante del consejo municipal esos serán los integrantes del comité que la verdad es que en las charlas que tuvimos si bien muchas veces hay resistencias para crear o consejos o órganos colegiados y demás la verdad que tratándose de un tema de tanta actualidad para nuestra ciudad y de tantas modificaciones que van surgiendo a nivel también nacional y provincial nos pareció bueno que no dejar digamos a cargo únicamente al departamento ejecutivo de esta situación sino que el departamento ejecutivo puede estar en realidad acompañado por estas distintas organizaciones y clubes que vienen trabajando como el club andino bariloche obviamente o como la universidad nacional de comahue que vienen trabajando y tienen esta temática y tienen dentro de sus composiciones especialistas en la materia teniendo en cuenta también que hay muchos sitios que seguramente para poder luego garantizar su acceso que obviamente es una parte importante de poder reconocer estos sitios tenga que a lo mejor generarse algún tipo de a lo mejor no seguramente en aquellas propiedades privadas algún tipo de convenio entre el estado municipal y el propietario y la verdad que es muy bueno que todas esas cuestiones puedan ser dialogadas también en el marco del asesoramiento de este comité técnico todos los integrantes bueno hay cuestiones de forma del comité que son similares a otros consejos que nosotros hemos creado tendrán un suplente durar dos años en sus fusiones pudiendo ser elegidos y lo que sí establecimos es que como en otros casos que sea el representante del consejo municipal el encargado de convocar a la primera reunión ahí no pusimos plazo de día sino que es algo para identificar puede ser 30 o 60 días depende obviamente también la suerte que pueda tener este proyecto y las facultades el artículo 7 de las facultades que pueda tener este comité técnico que es dictar el reglamento de funcionamiento interno que debe ser aprobado por mayoría emitir dictámenes no vinculantes y propuestas específicas para el acceso a los sitios asociados a las actividades de montañismo para la práctica de deporte de actividades evaluar y emitir dictámenes no vinculantes respecto del nivel de dificultades senderos esto es incorporado transversalmente el poder observar la dificultad que pueda tener cada uno de los senderos y sitios que vayan a ser relevados y eso obviamente que sea información pública para la persona que quiera obviamente hacer uso de esos lugares proponer la autoridad de aplicación la incorporación o recategorización constantemente de esta dinámica que pretende tener el registro y evaluar y proponer la adopción de medidas tendientes a mejorar la seguridad de los senderos y sitios enumerados en el registro la autoridad de aplicación que es el artículo 8 que es la subsecretaría de deportes eso queda igual quien debe llevar adelante todas las tareas que prevé la ordenanza el artículo 9 el registro municipal deberá ser publicado la difusión y la publicidad del registro que se vaya llevando a cabo por parte de la subsecretaría de deportes y el artículo 10 que bueno es por ahí el más polémico si se quiere yo recuerdo que lo habíamos en una oportunidad habíamos en obras propuesto eliminar algo similar y después algunos concejales habían advertido que era bueno que pueda incorporarse que es básicamente la exhibición de responsabilidad el artículo 10 establece que toda persona que realice actividades de montaña en los sitios identificados lo hará bajo su exclusiva responsabilidad en el ejercicio del deporte que practica asumiendo los riesgos que sus actividades generan y eximiendo en consecuencia el municipio del propietario por todo daño y perjuicio producido a sus personas sus bienes o terceros sean estos generados por su propia actividad o por terceros ajenos al propietario es decir eximir de cualquier tipo de responsabilidad a la municipalidad así como también que se agregó que el gobierno municipal debe llevar adelante con actores públicos o privados la firma de los convenios necesarios para promover el acceso de los sitios identificados que surtan del registro esto es importante teniendo en cuenta que una vez que se vaya relevando bueno para garantizar el acceso a esos sitios el ejecutivo va a tener que promover la firma de convenios o acuerdos entre partes y por último también aportamos que el estado municipal no asume responsabilidad alguna sobre el mantenimiento de los sitios que surjan del registro que va en el artículo 4 salvo que expresamente lo disponga el departamento ejecutivo o ordenanza del consejo municipal no quiero abrumar sobre todo con este artículo es a modo obviamente de propuesta hasta ahí digamos que darían las modificaciones no son tantas en realidad el espíritu de la modificación es no aprobar ya los sitios en los anexos sino crear un comité y que ese comité en forma conjunta con el departamento ejecutivo pueda ir creando y recategorizando estos sitios de montaña y lo más importante por lo menos o una de las cosas más importantes es comenzar a trabajar la temática reconocer el montañismo en nuestra ciudad y los distintos sitios para su práctica presidente hasta ahí por lo menos la explicación del reformulado gracias concejal Wallace hay una consulta que queda por ahí tiene que ver con el comité técnico su trabajo sería en carácter adhonoren no sé si sería bueno aclararlo eso si es adhonor no sé si no está lo incorporamos no no especifica concejal Ávila tiene la palabra gracias presidente si ahí como decía la concejal este proyecto pasó por la comisión de obras inicialmente porque tenía que ver en su génesis con una con detalle y una situación digamos de análisis de diferentes parcelas y bueno de todo el recorrido que hacían los senderos a lo largo del ancho del ejido luego esto se simplificó y esto bueno nos permitió avanzar en el dictamen encauzándolo por los fines y objetivos que ha explicado muy bien la concejal respecto del punto 10 hemos estado en reiterados debates y viendo cómo podía ser la mejor forma de llevarlo adelante hay un poco recién que trataba internamente a la concejal no me alcanzaba hablarlo con ella personalmente alguna alternativa tengo esta dualidad y esta confusión más que confusión esta doble percepción por un lado creo que es acertada o bien recibida las dudas que nos han llegado de diferentes partes respecto de si conviene o no regular esto que un poco se plantea en el artículo 10 pero por otro también tenemos un montón de antecedentes ayer estaba repasando justamente la noche lo mismo Parque Concagua un montón de lugares de diferentes localidades de Córdoba que tienen figuras similares a mí lo que me genera el ruido es si esas figuras son erróneas en todo caso obviamente no reproducirlas o si nos debemos dar algún tiempo más de análisis sobre esa cuestión puntual y que tal vez pueda ser una tarea que desarrolle esta comisión que la concejal propone y que eventualmente si se consigue una forma adecuada se eleve esa parte para su sanción en el consejo porque la verdad que el resto del proyecto a mí me parece que está bien me parece que es adecuado que es acertado que hay un montón de actores de la comunidad local que vienen trabajando activamente al respecto y demorar digamos la sanción digamos de la ordenanza por ese punto puntual que tiene diferentes lados de la biblioteca la verdad que no me parece acertado si lo pongo acá abiertamente porque no hicieron toda la oportunidad de hablarlo con la autora tratando de llegar a un punto de equilibrio en esta fecha en la que estamos y en este punto porque seguir demorando digamos el tratamiento por este artículo y sus diferentes derivaciones me parece que no es necesario si me parece que tal vez ahorita un poco más de profundidad en el análisis de un aporte jurídico de un aporte de los diferentes actores que forman parte de ver en consecuencia qué ha pasado en otras localidades sobre esta aplicación de estas cláusulas de responsabilidad necesito hay nadie dado por conocido digamos de otras localidades donde expresamente es casi igual digamos lo que acá se plantea respecto de la eximisión de responsabilidad entonces tal vez sería interesante que en el marco de esa comisión se evalúen estos antecedentes se manden consultas puntuales al respecto y eventualmente si hay una definición clara avanzar en una ordenanza o buscar la alternativa digamos a esa situación no sé lo trato de compartir con ustedes ahora en vivo la verdad que lo estoy pensando en este momento y me parece que es una solución equidistante de no dejar el proyecto en comisión y seguir esperando tal vez a una definición que no vamos a tal vez lograr en esta comisión resolver pero puede hacerse un resultado un poco más productivo con el aporte de otros integrantes de la comunidad y avanzar con el resto del proyecto como se ha manifestado entonces lo dejo para la consideración y obviamente le pido disculpas a la doctora porque no lo pude hablar con ella anteriormente en todo caso ver qué opina al respecto gracias concejal Avila le doy la palabra a nuestra asesora letrada Josefina González dejo el lugar cualquier cosa si los concejales quieren opinar respecto de lo que planteó recién Gerardo yo solamente quería aportar que respecto de la exhibición de responsabilidad más allá de lo que se puede establecer en la ordenanza puede tener otra suerte judicial digamos esa situación sin embargo esa cláusula parecería que más allá de esa suerte digamos de recepción en un ámbito judicial podría estar la que sí quizás es la más controversial es respecto de la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de esos sitios ya que los está reconociendo y está creando un registro para ello eventualmente si no se pudiera sacar esta cuestión en esta ordenanza es preferible que esté y se modifique después porque también eventualmente puede seguir siendo digamos de alguna manera declamativo frente a la responsabilidad que tiene el Estado de mantener los sitios que está incluyendo en un registro que lleva adelante el propio Estado eso quería aportar Gracias Josefina Concejal Wallace tiene la palabra Hay decir obviamente que la exhibición de responsabilidad que nosotros podamos incorporar en una ordenanza de manera alguna va a digamos a liberar cualquier tipo de responsabilidad que pueda caber creada o no la ordenanza hoy lo cierto es que estas estas prácticas de montañismo se hacen no es que están esperando que nosotros saquemos la ordenanza que creemos un registro para que luego vayan a hacerlo sino que se hacen y que bueno digamos lo que la idea de esto es generar algún tipo obviamente de orden progresivo porque no va a ser un día para el otro en relación a esto yo la verdad es que coincido en el sentido de que a veces es mejor incorporar este tipo de cuestiones y que eventualmente puedan luego ser modificadas o bueno lo que dice el concejal Ávila es poder incorporar algún tipo de función específica en este sentido al comité no quiero demorar tampoco demasiado tenemos una agenda muy abultada si obviamente si hay voluntad de todos los concejales de que podamos sacar digamos antes del fin de año una ordenanza de estas características obviamente me comprometo a hacer una una propuesta de acá a mañana a pasado teniendo en cuenta que todavía hay otra otra sesión siempre y cuando bueno exista esa voluntad ahora si les parece que es algo que va a demorar mucho más tiempo su análisis y que no ven oportuno detenerse en esto ahora también háganmelo saber para no estar generando algunas sobre todo expectativas de gente que también está esperando que podamos sacar sobre todo por el reconocimiento que implica el montañismo en la ciudad para el turismo para la práctica de estos deportes sobre todo en verano bueno acaba de salir a nivel nacional la ley entonces bueno se está como que hay muchos sectores que están esperando que Bariloche tenga lo suyo pero bueno entiendo estas controversias que puedan generar este tipo de articulado pasando limpio nada escuchar por ahí si existe esa voluntad y si obviamente existe poder proponer algo superador y hablar con cada uno de los bloques saber qué opinan de eso de acá al martes que viene gracias concejal Wala sí entiendo a ver la controversia solo sea sobre el artículo 10 ahí yo entiendo que por ahí hay un tiempo por lo menos de una de una comisión más para poder reformular ese artículo por lo menos desde la mirada de nuestro bloque entendemos que es importante que pueda aprobarse este proyecto antes del fin de año pero teniendo la conformidad por empezar de todos los bloques y segundo de la seguridad en esa redacción para que después no genere alguna duda futuro ahí entiendo que el concejal Ávila fue el que más también acompañó el proceso de modificaciones del proyecto y bueno nada les cedo la palabra a ver qué opina en relación a esa modificación si es factible hacerla tiene la palabra el concejal sí presidente como dice la autora no tengo inconveniente me siento también con ella para ver si encontramos alguna alternativa que recoja estas dudas y tratemos de plasmarlas de alguna forma que nos permita sacar esta ordenanza antes del fin de año me parece que es un buen proyecto se lo ha dicho la concejal en privado se lo digo bien en público me parece que hay pequeños detalles que tal vez si le encontramos una vuelta o lo encomendamos adecuadamente se pueda trabajar con mayor detenimiento y no dejar estancado el proyecto este año en la comisión así que bueno como manifieste la autora obviamente acompaño ahí su voluntad gracias consejal Ávila bien lo dejo entonces en manos de la autora consejal no sí sí quedamos así yo trato de darle una vuelta al artículo 10 lo hablo con los distintos bloques y bueno vemos si podemos destrabar un poco esa situación bien entonces quedamos con con el compromiso de tratarlo en la próxima comisión ya con miras para poder dictaminar y que llegue a a una a una sesión de este año sí bien muchas gracias pasamos al tratamiento del punto número 6 del orden del día es el proyecto ordenanza 223 del 20 se crea sector paisaje protegido municipal denominado desembocaruda del río miriguau viene con dictamen de la comisión de turismo y medio ambiente con fecha del 29 de noviembre del 2021 y consta en fojas 37 a la 47 concejal Wallace ¿por qué concejal Wallace? perdón disculpe concejal Ávila gracias veníamos en el tren de los proyectos rápido disculpe Ávila tiene la palabra gracias presidente bueno a ver este proyecto viene de la comisión de turismo y ambiente no quiero plantear un exceso un desarrollo nuevamente lo he detallado en la anterior comisión si poner en valor la iniciativa que se hace en el sitio trabajada con con la jurisdicción de Inahuapi con los concejales de la jurisdicción de Inahuapi y la iniciativa de de Icoaba ¿se corta? audio perdimos el audio la imagen está bien así que es una cuestión de no es de señal si es de micrófono a ver ahora no ahí ahora sí ahora sí perdón les decía que esta es una iniciativa que se ha trabajado actualmente con la autoridad de los concejales de la localidad de Inahuapi la iniciativa de diferentes vecinos de ambas localidades que han puesto en valor digamos este lugar digamos en intersección de ambos municipios cruzando justamente el puente carretero y lo que vende es la desembocadura del río para con su conexión con el de Inahuapi un sitio que se observa y se pone en valor la diferente particularidad digamos que existen en términos de flora de fauna sobre todo de aves que anigan o que tienen algún tipo de desarrollo en el lugar es un lugar que sobre todo del margen de Inahuapi tiene una fuerte impronta de uso por parte de los vecinos tanto de Bailochi como de dicha localidad los turistas que se acercan a la costa del río con lo cual se hace necesario poder reforzar digamos con diferentes acciones de obras y de señalética los adecuados usos de ese espacio justamente para ponerlo en valor y para poder preservar tanto la parte ambiental que lo que recogen los vecinos al traernos la iniciativa y también poder avanzar digamos en la diferente conformación de pautas de cuidado del sector que permitan un uso digamos adecuado sustentable obviamente no pongan en riesgo esas particularidades que se reconocen lo cierto es que hemos encontrado una figura que si bien esto nos ha dado un debate en la comisión de ambiente con algunos de los concejales entendemos que es una figura que recepta lo que lo que buscamos primigeniamente con el proyecto que es poner en valor y darle un cuidado entre ambas jurisdicciones en este sector sin cerrar el debate o sin plantear digamos que pudiese mejorarse esa protección o ese encuadre tal vez el día de mañana con una ley provincial como se ha manifestado o algún otro tipo de cambio en la normativa municipal que le dé un mejor encuadre en la materia ambiental lo cierto es que hay un proyecto en la legislatura que no ha avanzado en su tratamiento y hemos tenido también el pedido de los vecinos de poder avanzar en este sentido así como lo ha hecho ya haya sancionado su normativa equivalente de la municipalidad de Inahuapi y entendemos positivo poder avanzar en la conformación de esta mesa de trabajo entre jurisdiccional que se pueda generar las pautas de cuidado del sector desarrollar un plan de manejo un plan particularizado para el lugar realmente que tiene esas pautas de cuidado de protección que insisto no limitan el uso humano pero sí que le pongan un encuadre para evitar justamente prácticas que de alguna forma atenten contra el espacio público y la naturaleza y que realmente en el futuro si se puede lograr un encuadre diferente o un perfeccionamiento de la norma no sé que va a ser bien recibido pero en esta instancia en la que nos encontramos y atento a la posibilidad de poder durante el verano avanzar de mejora en el sector y en un encuadre compartido en ambas municipalidades es que hemos insistido en poder darle aprobación primero en la Comisión de Ambiente y Turismo y obviamente traemos hoy a la Comisión para que pueda avanzar a sesión entendiendo digamos este encuadre sin cerrar el debate a otras discusiones que se han dado me hacen muy ricas en la Comisión de Ambiente pero sí digamos también valorando lo que se ha hecho hasta ahora por los diferentes actores involucrados interesados en la iniciativa y que se pueda obviamente avanzar de nuestra parte como municipio de Bariloche acompañando estas voluntades de nuestro municipio vecino simplemente eso si hay una cuestión particular obviamente la podemos ver pero la intención digamos con esta exposición es poder avanzar en el dictamen presidente gracias consejal Ávila entonces tengo algún pedido de palabra comentario de algún otro concejal sino por pedido de los autores consejal Wallas tiene la palabra no quisiera hacer una pregunta porque bueno yo fui una de las críticas no en el sentido del proyecto sino en cómo está redactado y la falta de encuadre legal que desde mi punto de vista tiene siendo que se podría reformar como hemos sacado no nosotros perdón como este consejo ha sacado ordenanzas haciendo mención al régimen al sistema provincial de áreas protegidas con la ley 2669 donde específicamente se incorpora una categoría de esa ley que tiene la categoría de paisaje protegido igualmente la pregunta estaba tratando de llegar a verlo pero por eso pedí rápido la palabra no sé si hay una le pregunto al autor mientras también lo voy mirando una contradicción entre la descripción sintética y el artículo primero porque el artículo la descripción sintética dice se crea sector paisaje protegido municipal y me parece que el artículo primero ha sido modificado en relación a ello estaba justamente yendo a ver cómo quedó específicamente el artículo primero eso es una si ahora llego acá estoy ya le acá el artículo primero se establece como sector de protección del paisaje me parece que hay una como hay una hay una diferencia entre me parece que quedó la descripción sintética la categoría paisaje protegido establece ah no porque yo estoy con el se modificó en el reformulado no está bien el texto el texto final es el que está dictaminado en la comisión anterior no concejal ávila igual estoy parando el archivo que no me dejaba la computadora si puedo ver lo que dice la concejal pero entiendo que lo hemos consultado pero ahí lo tengo pasando para poder ver si lo que me da la concejal es así no lo estoy acá mirando concejal el reformulado y está como el artículo primero yo me quedé con la convocatoria como fue en la en la comisión de en esta comisión lo agarré así por eso lo quería chequear y pedí perdón la desprolijidad lo que pasa es que nadie pedía la palabra entonces no llegaba a poder chequear eso la verdad es que bueno nosotros de hecho en la comisión anterior tanto la concejal ferreira como yo dictaminamos de manera negativa no por estar en contra del fundamento del proyecto sino porque realmente no 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 creo que pueda este con este artículo primero obtenerse el resultado que se quiere que es entendía o por lo menos en la versión original el área protegida después lo modificaron porque justamente al no tener un encuadre jurídico se establece solo como sector de protección del paisaje pero eso la verdad es que no 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 conlleva a ningún otro este a ninguna categorización entonces por eso nosotros habíamos votado en este caso obviamente si el el autor del proyecto quiere avanzar en el dictamen en mi caso por lo menos hasta mirarlo en mayor detalle me voy a reservar ese dictamen gracias concejal Wallace concejal Avila gracias presidente sí a ver quiero ser claro en esto no hemos tomado negativamente el aporte de la concejal me parece que su discusión es válida en términos de lo que aporta de un análisis más amplio de toda la documental que existe a nivel municipal provincial incluso nacional insisto lo que buscamos en esta iniciativa es poder receptar un interés común entre ambas jurisdicciones para darle una mirada de cuidado especial a este sector que entendemos es superior a un espacio público digamos que puede encontrarse adentro de cada uno de los égidos como una plaza o un paseo en fin tiene particularidades que consideramos que hay que proteger tal vez si es verdad y esto hago un reconocimiento y un mea culpa no sea la figura adecuada tal vez no sea la figura más perfecta digamos para poder hacer este encuadre y haga falta tal vez un análisis más formalizado de todas las figuras que tenemos en el complexo municipal que son muy diversas tenemos de parque municipal a tarra de RNU tenemos un montón de zonas puntuales digamos con diferentes grados de análisis de cuidado muchas con un reflejo normativo nacional provincial internacional otras digamos que se han ido innovando a lo largo de la historia de su creación entonces lo que nosotros proponemos en definitiva sí y eso lo manifestamos de esta forma es un encuadre tal vez nuevo innovador diferente que tiene similitudes con algunas figuras de otra jurisdicción lo que buscamos en definitiva es poner en valor un lugar muy concreto del territorio compartido entre otras jurisdicciones invitando a participar en esa cogestión en ese enfoque de cuidado también a la autoridad provincial tanto que el río digamos la jurisdicción del agua es justamente provincial o también la posibilidad que pueda tener de participar la autoridad medioambiental provincial y también parques nacionales por obviamente que todo lo que pase en el lecho de un río involucra digamos en su desembocadura al lago de Nahueguapi por ende a parques nacionales entonces ese es el espíritu una idea primigenia obviamente que tiene que desarrollarse con mayor detalle en la comisión como que se crea a tal fin y que si el día de mañana insisto es dar posibilidad de adecuar o perfeccionar digamos el estatus que se le dé a este sector tanto en su cuadro jurídico como en los alcances que puede tener la normativa es poder seguir trabajando en conjunto con la otra localidad y por eso digamos la insistencia en poder avanzar para no demorar totalmente porque entiendo que tal vez pueda ser enriquecido en otro ámbito o con los diferentes de actores ya trabajando en el sector por eso yo digo además de pedir obviamente el dictamen nuevamente del proyecto la intención digamos inclusive de los tratantes es poder abrir la autoridad para todos los bloques incluir entre todos incluir la consejera igual que insisto yo le pido por favor realmente no ahora pero para la sesión pueda digamos sentirse en sentido invitada a participar activamente de la propuesta os insisto he tomado consideraciones positivas tal vez no las puedo hoy reflejar de una forma que nos repara todo pero la intención es que salga realmente como una política pública del consejo municipal convalidada por todos los actores de este consejo al igual que lo ha hecho la jurisdicción de Mahuatl con la autoría conjunta de los tres bloques de esa localidad y que nos invite a pensar en conjunto una oportunidad que tal vez hay que innovar porque tal vez hay que pensar en un cuadro puntual teniendo en cuenta que sería la primera zona digamos de nuestro ejido compartida en este caso con una jurisdicción como la de como la de la voz si hay algún corte constante se entiende suena una interferencia perdón presidente suena una interferencia no sé si es inalámbrica si puede ser por la interferencia en el ámbrica bueno ahí lo voy a revisar pero bueno si se puede escuchar digamos la intervención si no la hubo repetida se escucha y ahora mejoró el audio mejoró si mejoró no es necesario repetirla simplemente era tener en cuenta que alguna falla habría bueno simplemente eso obviamente volver a plantear el dictamen en este espíritu que la intención siempre fue esa y vamos a tratar de sacar una política pública realmente que encuadre este acuerdo interjudiccional que me parece que han logrado muy bien los concejales de la vecina localidad y que creo que podemos lograrlo nosotros y espero que salga con el apoyo de todos los bloques obviamente la autoría de todos obviamente entendiendo la importancia que esto puede traer para el desarrollo de ambas localidades de forma conjunta si hay que revisar algo para el día de mañana en cuanto a la figura legal o el estatus de cuidado me parece que está abierta esa agenda para poder hacerlo con los demás actores en la mesa obviamente perfeccionando lo que hay que perfeccionar pero quiero dejar claro esto porque no es el ánimo contradecir o atacar lo que ha manifestado la concejale iguala sino tratar de construir algo conjunto para el futuro en términos de ese lugar de la ciudad y lo que puede traer para los vecinos gracias presidente gracias consejal Ávila bien entiendo ahí la intención de poder seguir trabajando sobre el proyecto y consensuar algún tipo de texto que se pueda llevar a dictamen que también es así consejal Ávila en términos de en estos términos si hay que modificar algún tipo de estatus o alguna cuestión puntual habría que trabajarlo de forma conjunta entendiendo que ellos ya han sancionado una ordenanza de características idénticas a la que proponemos como reformulador bien bien entonces si le parece avanzamos con con el dictamen entendemos que que está bien el estatus que la provincia de Río Negro ya regula la figura de paisaje protegido así que se podría se podría avanzar en ese sentido avanzamos entonces con el dictamen del proyecto 223 del 20 se crea sector paisaje protegido municipal denominado de San Bucurea del Río Miriguau concejal Ávila positivo concejal Wallace tomar lo que la invitación que hace el concejal Ávila por supuesto de acá al día de la sesión también asumir el compromiso de repensar algo pero por eso voy a reservar el voto hasta el día de la sesión gracias perfecto concejal Chamatrópulos positivo presidente me había reservado en la oportunidad anterior pero entiendo que que bueno que este avance que propone el concejal y en el pronto tratamiento que el proyecto va a tener anticipo mi voto positivo y voto en este caso dictamen favorable en esta ocasión gracias gracias concejal cárdenas también agradecer la apertura del concejal Ávila y entendiendo que en el bloque estamos analizando el proyecto me voy a reservar recién muy bien concejal del río gracias presidente también agradecer al concejal Ávila la apertura del proyecto y en mi caso mi dictamen es favorable positiva bien muchísimas gracias entonces queda dictaminado con tres votos positivos y dos reservas el proyecto de ordenanza 223 del 20 para ser tratado en la próxima sesión pasamos al punto 7 del orden del día es el proyecto ordenanza 383 del 21 modifica ordenanza 1862 CM08 sin BOG viene este proyecto con dictamen de la comisión de economía hacienda y finanzas y desarrollo económico de fecha 29 de noviembre del 2021 en la foja número 24 concejal Ávila gracias presidente ahí bueno en este proyecto llevamos la autoría junta con el concejal Cárdenas por carácter de integrantes del directorio del CIMBOC ha tenido como usted bien manifestaba dictamen favorable en la comisión de economía hemos tenido el compromiso de poder hacer un reformulado que hemos podido colgar en el día de la fecha en el drive pero que básicamente tenía que ver con lo que nos marcaba el dictamen referido a simplificar la tabla de valores que finalmente se imponía en el articulado tratando de evitar la duplicidad de la referencia a la ordenanza vigente anteceder a la sanción de esta y obviamente dejando solamente los valores que van a regir para el 2022 también decir que hemos hecho la simulación en cuanto a la posibilidad de redondear los valores que marcaba la ordenanza del texto original y lo cierto es que si bien la diferencia neta es ínfima estamos hablando de cerca de 8.000 9.000 pesos digamos de diferencia en el ajuste si es verdad que ajusta en demasía en algunos casos y disminuye en otros digamos a otros casos con lo cual esa compensación neta que parece exigua residual en el fondo reviste algún tipo de carácter de mayor gravamen en algunas categorías donde el redondeo es superior digamos a otros nos parece que lo más conservador es dejarlo en estos términos como estaba en el producto original como venimos haciendo año a año en términos que ese redondeo no afecta su imputación en la facturación luego que los vecinos llevan adelante con el pago y la verdad que no tendría más complicaciones tal vez en su efectividad concreta frente al usuario que el beneficio que puede traer en términos de restauratorio o en términos de simplificar la norma y bueno dicha esta aclaración también hemos procedido a modificar o mejor dicho a esclarecer la definición de los intervalos de cada una de las tipologías del cobro para que quede bien clara la redacción en términos de bueno cómo son los sujetos alcanzados que había algún error ahí en el tipeo en la redacción original y lo hemos podido reestructurar para que cada uno de los intervalos obviamente sea consecutivo y no haya ningún tipo de conflicto digamos en su interpretación la definición que hemos puesto acompañando la ordenanza como se hace en todos los modelos de organización de este tipo lo vemos también adecuado en la tabla adecuado de referencia para que quede de sentido equivalente simplemente es eso digamos obviamente exponer brevemente lo que ya hemos dicho en la situación del proyecto de la economía vinculado obviamente a la necesidad de poder mantener actualizada los fondos para los bomberos voluntarios de nuestra ciudad teniendo en cuenta digamos que todo lo que se ha hecho con mucho esfuerzo este año de parte del aporte de los vecinos se han comprado una gran cantidad de recursos técnicos operativos a lo largo del año trajes estructurales equipos específicos vinculados a los equipos autónomos una gran cantidad de recursos vinculados al mantenimiento cotidiano de los pasteles y de su maquinaria y eventualmente en estas últimas semanas todavía no está cumplimentada la operación pero lo podemos tal vez ya adelantar con el pasejal Cárdenas se ha hecho también una importante erogación vinculada a reforzar toda la capacidad en términos de incendios de interfase y de los diferentes equipos específicos que debieran tener actualizados los diferentes porteles en términos de poder asistir a incendios digamos cercanos a viviendas o a bosques hasta obviamente en el primer ataque mientras se da luego el ataque de SPLIF o el ataque de parques nacionales digamos en esas locaciones con una erogación muy importante sacan a los 6 millones de pesos que también digamos va a reforzar mucho del potencial de atención que tienen los cuarteles de nuestra ciudad con diferentes equipamientos la verdad que es muy técnico pero hay desde piletas de armado rápido para poder hacer bombeo digamos recarga de camiones nuevas mangueras conexiones digamos de las bombas a las mangueras diferentes herramientas de mano vinculadas justamente a esa tarea en fin una serie de elementos que van vinculados al trabajo forestal o al trabajo de tener ataques en interfase eso se suma a los ya casi 13, 14 millones de pesos que se han ahorrado a lo largo del año en compra de equipamiento y obviamente toda la relación mensual de funcionamiento que es la que esperamos poder sostener con este incremento del 45% y obviamente tener una previsión de un potencial similar de compras para el año que viene teniendo en cuenta el crecimiento de la divisa del dólar cuando están atados muchos de los elementos que se compran y bueno poner en valor que toda la información vinculada a estos costos y a los equipos puntuales que se han ido adquiriendo están ahora publicados en la página del municipio en la pestaña del Simbop que se ha creado tal fin con el área de comunicación y de gobierno abierto para permitir este ir de vuelta con los vecinos y poder cerrar este ciclo que siempre con el concejal Cárdenas y el resto del directorio ponemos en valor del aporte de los vecinos se puede haber reflejado en qué mejoras se van adquiriendo justamente para luego fortalecer la asistencia a los vecinos en este sentido por parte de los hombres voluntarios con esta locución nuevamente dejo pie al concejal Cárdenas si quiere aportar algo más pero bueno pasaríamos de parte a poder pedir el dictamen Gracias concejal Ávila abro al pedido de palabra yo no estoy los concejales si no hay consultas consejal Gualas pidió la concejal Gualas después sigue el concejal Cárdenas No algo a los dos al concejal Cárdenas o Ávila simplemente por no ser parte del ente y por desconocer por ahí el funcionamiento preguntar si la transferencia de los recursos que retiene la SEP en concepto de la contribución es ágil si funciona bien bueno nada si nos pueden explicar por lo menos en mi caso si me pueden comentar un poco cómo es ese procedimiento teniendo en cuenta que muchas veces hay complejidad con los aportes que se hacen a los distintos entes quería saber si eso efectivamente llega entiendo que sí pero bueno si nos pueden contar un poquito de eso en dos minutos gracias bien ahí le cedo primero la palabra a a Ariel Cárdenas no ahora sí le voy a pasar la palabra a Gerardo quien lleva los números del Simbop tesorero del ente bien concejal Ávila tiene la palabra gracias por la gentileza consejal no a ver lo explico brevemente la ventana de pago de la CEP en cuanto a la contribución aproximadamente tarda dos meses o tres digamos respecto de la foto de imputación hasta la foto de recaudación y traslado valente en este caso en todos los fines de año cuando hacemos algún tipo de actualización nosotros vamos a ver reflejado este incremento en en febrero aproximadamente febrero o marzo ¿por qué? porque una vez que se le comunica a la CEP cuando esté sancionada la ordenanza depende del periodo si está dentro del periodo de facturación se incluye y si no hay que esperar al siguiente periodo de corte y una vez que se factura se emite la factura y se empieza el periodo de recaudación hasta que finalmente se recaude se transfiere al Simbop pasan aproximadamente dos meses para lograr tener imputada la actualización después todos los meses digamos estamos en términos digamos con su imputación adecuada en la cuenta obviamente lo que se nos informa mes a mes es el saldo recaudado efectivo y el saldo digamos de mora o de alguna forma que no se ha recaudado justamente por la demora o la mora vinculada al pago de la boleta digamos de los usuarios pero en la medida que se va recaudando y se va actualizando nos van informando mes a mes en cada uno de los cortes de facturación que nos hacen al Simbop y en la cual nos informan también la retención administrativa que se realiza por toda la tarea de recaudación y de facturación pero en ese sentido no hay demora si tenemos una situación que es lo que yo marcaba en la economía al secretario de Hacienda vinculado al tema de la tarifa de baldíos donde si bien se viene dando de forma semanal un goteo un aporte digamos en ese sentido bueno hemos pedido que tanto al fin de año se puedan ajustar algunos de los procesos como para poder completar el saldo que tenemos este año todavía en ese ítem pero digamos en términos relativos lo importante que es lo de la CEP se ve mensualmente digamos a términos y ningún tipo de inconveniente más que a esta fecha hemos revisado los pagos correctamente al mes para todo lo que son obligaciones con los corteles y obviamente todo lo que nos va llegando en la medida que se va procediendo baldíos que es un fondo de reserva para el territorio se va sosteniendo y se va justamente aplicando cuestiones de emergencia que ponen surgiendo por parte de las solicitudes de las diferentes asociaciones pero no sé si ahí explico un poco la metodología sino bueno amplio un poco más bien concejal Cárdenas bueno gracias presidente agradecerle a concejal Ávila la exposición yo creo que ha quedado demasiado claro si también fortalecer un poquito la solicitud invitar a no solo a los vecinos que nos están viendo sino a los concejales que quieran a ver dentro de la página del municipio está la pestaña de Simbob y que que es el gasto que tiene el Simbob o el reconocimiento hacia las porteles y las asociaciones que tiene el Simbob es y está hecho con con lo que paga el vecino entonces que sepan que es lo que se está comprando cómo se está gastando el dinero que ellos están aportando para el sistema de bomberos y que es muy necesario no solo para todos los cuarteles o para el sistema poder crecer en este monto o en este porcentaje que estamos pidiendo en esta solicitud y bueno agradecer por el acompañamiento y también solicitar el dictamen gracias presidente muchísimas gracias concejal cárdenas ahí compartió en el chat el concejal Ávila el link para ingresar directamente a 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 bien concejal Ávila entiendo que fue respondida la consulta de la concejal Wallace si le parece avanzamos con el dictamen si presidente solamente aclarar esto no lo hemos volcado al reformulado pero nos pareció que también iba a demorar el tratamiento lo podemos llegar a capaz que tener para para la sesión pero digamos sería un reformular solamente de los fundamentos que ya se encuentra la información autorizada ahí en el link se los pasé a octubre de este año hay dos meses más tres meses más que se actualizó porque inicialmente la idea es ir subiendo ya se encuentra actualizada la información para que la pueda ir visualizando solamente eso gracias presidente bien es una actualización posterior a la presentación del proyecto lógicamente bien bueno entonces si le parece vamos a dictaminar el proyecto ordenanza 383 del 21 modifica ordenanza 1862 CM08 mismo texto dictaminado en la comisión de economía haciendas y finanzas y desarrollo económico de fecha 29 de noviembre del 2021 dictamen de la concejal Wallace positivo dictamen del concejal Ávila positivo dictamen del concejal Chamatrópulos positivo dictamen del concejal Cárdenas positivo dictamen del concejal del río positivo y con mi dictamen positivo entonces también queda dictaminado afirmativamente por unanimidad de los presentes el proyecto 383 del 21 pasamos al punto número 8 del orden del día el proyecto ordenanza 403 del 21 desafecta dominio público polígono parcela 192 450A afecta dominio privado fraccionamiento adjudicación barrio las noticias proyecto también con dictamen de la comisión de obras y planeamiento con fecha del 10 de diciembre del 2021 consta en la foja 62 a 67 del expediente concejal Ávila tiene la palabra gracias presidente ahí les voy a pasar a leer por si no lo lo han podido ver porque también después de todo por la demora pero lo terminamos de analizar y lo subimos hoy al formulado nos había quedado pendiente poder definir un poco mejor el artículo número 1 vinculado a la ubicación puntual de la parcela que estamos creando en este caso de esta porción de la calle primero de mayo lo que pusimos como alternativa a ver las leo para poder ver si recibe lo que vienen manifestando los concejales en la anterior comisión se desafecta el dominio público municipal y se afecta el dominio privado municipal la fracción de la calle primero de mayo comprendida por el polígono de 388,98 metros cuadrados lindante a la manzana 192G 450A en la intersección de calles primero de mayo y padres a caridad de indígena conforme se detalla e individualiza en el croquis de ubicación del plano de mensura como anexo 1 se aprueba y forma parte de la presencia a ver esto básicamente lo que tratamos de escribir es justamente la descripción digamos visual de lo que en el anexo se puede ver claramente que es a continuación digamos de la manzana 450 en el gradiente digamos de la calle yin 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 con la intersección con calle primero de mayo estos dos lotes que estamos creando justamente para poder regularizar la situación de estos vecinos donde sus frentes se dan hacia la apertura se dan hacia la calle yin y el resto y sus fondos hacia la porción que queda residual de calle primero de mayo por la cual salen y tienen su ingreso los demás vecinos los demás ocho lotes que hay ahí de vecinos viviendo en el sector y poner también en valor y esto lo acercó la presidenta del barrio norma sublin que recientemente han hecho una serie de trabajos de limpieza y desmalezamiento del lugar había algún tipo de basura y alguna cuestión que dificultaba el acceso justamente para permitir un tránsito adecuado y una salida adecuada a los vecinos de ese sector con lo cual con esta situación lo que estamos ordenando es la situación de hecho que existe obviamente dando pie a que los vecinos puedan recorrer su situación frente a tierras y viviendas puedan abonar su lote y obviamente puedan regularizar el acceso a los servicios públicos en el sector también poniendo en valor que tanto el plano de mensura en este caso como el otro proyecto que hemos ya dictaminado del lote 9 y 1 en una manzana también del barrio han sido desarrollados a partir del acuerdo logrado entre la junta los diferentes vecinos y el pago por parte de los vecinos del profesional agrimensor que ha brindado esos anexos que volcamos a la ordenanza y luego queda perdón presidente un error de forma en uno de los artículos donde habíamos omitido la palabra adjudicación en uno de los artículos con lo cual ya lo hemos sumado para que quede adecuadamente su señalamiento digamos en el artículo 6 si no me equivoco de lo seguro si en el artículo 6 queda planteado se aprueba la subdivisión simple la distribución predial y la adjudicación de los inmuebles resultantes de la subdivisión establecida en el artículo 2 a las siguientes personas bueno están detalladas ambas personas con sus datos tanto de DNI como las resoluciones respectivas de tierras y viviendas que aceptan la situación bien perfecto consejal Ávila ahí entré también al expediente a ver que desde las 10 y media está cargado el nuevo reformulado no lo tenía en cuenta cuando cuando iniciamos la comisión todavía así que están ahí las modificaciones mencionadas por por el consejal Ávila alguna consulta de los concejales entiendo que nada bien consejal Gualas tiene la palabra no decir simplemente que tratamos creo que fue el viernes pasado y me parece que ha quedado mejor la reacción del artículo primero que era un poco lo que habíamos estado debatiendo en la comisión de obra nada más bien muchísimas gracias bien consejal Ávila si le parece entonces está en condiciones el proyecto de avanzar en su dictamen bien entonces vamos a avanzar con el dictamen del proyecto de ordenanza 344 perdón 403 del 21 desafecta dominio público polígono parcela 1912 450A afecta dominio privado fraccionamiento adjudicación barrio las noticias entonces un reformulado que está en el expediente cargado en el día de la fecha entiendo y si no me corrige el concejal de fojas 68 estoy viendo acá a 75 es así bien perfecto entonces dictaminamos el proyecto concejal Wallace positivo concejal Ávila no concejal Ávila positivo positivo concejal Chamatrópulos positivo concejal Cárdenas positivo concejal del Río positivo y con mi dictamen positivo entonces queda dictaminado el proyecto de ordenanza 403 del 21 con dictamen positivo de la totalidad de los presentes bien pasamos entonces al segundo módulo del orden del día y yo les voy a pedir si les parece cinco minutos de cuarto intermedio para ordenar una documentación y ya arrancamos son 12 y 10 12 y 15 estaríamos arrancando de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo muchas gracias 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 gracias